¿Feliz? ¿Vale la pena soñar? Sí. ¿Qué te parece si cantan para ti y para el resto del público? Aquí está, ten y el tema. Quédate. Ven para con él, paramos acá. Prometo no hablar, prometo no tocarte. El tiempo dirá si me voy, si no estás nunca más. La noche plena, si me voy, si no estás nunca más. Quédate una noche más, siento que será la última vez. Quédate una noche más, aunque solo crucen las miradas. Prometo no llorar, prometo no acercarme. El tiempo dirá si me voy, si no estás nunca más. La noche hablará si me voy, si no estás nunca más. Prometo no hablar, prometo no hacer. Prometo no acercarme, el tiempo dirá si me voy, si no estás nunca más. La noche hablará si me voy, si no estás nunca más. La noche hablará si me voy, si no estás nunca más. Si no estás nunca más. ¡Oh! Cuervo las palmas. Gracias, chicos. ¿Contenta? ¿Vale la pena soñar? Sí. Sí. Cuervo las palmas para ellos, por favor. Por favor. Si tengo algo, algo para ellas. Sí. A ver, por favor, si me alcanzan. Ahí está. Ahora ellos te lo firman, te autografían el disco, te firman el polo y todo para ti. ¿Aquí? 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 ¿Contentan? Sí, mi amor. Muy bien, señores. Nos vemos en una pausa comercial y volvemos con más aquí en Varela Pena Soñar. ¡Gracias!